Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Pues bueno, ya me tienen por aquí. Primero que nada, pues para agradecerles el que me tomen en cuenta el día de hoy, porque yo sé que muchas y muchos, ¿verdad? Andan pues poniéndose guapos, cocinando, recibiendo a la familia, pasándola con el novio o con la novia. Entonces digo, bueno, entre tanto que estamos el día de hoy, ¿verdad? Para allí y para acá, el que se tomen el tiempo, ¿verdad? De mandarme un mensajito, de una tarjeta, de un mensaje, de una felicitación en el Face. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, yo he recibido cada uno de sus comentarios, los he leído durante este día, ¿verdad? Y tratando de también organizarme y he estado leyendo. Y pues bueno, no podía faltar el que yo les venga a desear lo mejor. No lo quería hacer escrito porque, pues bueno, a veces les voy a escribir así como que una notota bien larga. Mejor se los digo, pues no personalmente, pero sí a través de la cámara. Y pues bueno, feliz Navidad a todos. Que la pasen genial, que lo disfruten, que lo que tengan que disfrutar hoy, ¿verdad? Este, pasar lo que tenga que pasar, lo vivan al máximo, bailen, rían, si hay que llorar, lloren también, porque no, ¿verdad? Y sobre todo, que hay que recibir con nuestro corazón, ¿verdad? Gracias a nuestro niño Dios, que reina el amor, la paz, la alegría y la felicidad hoy y siempre, ¿vale? Les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo con todo mi cariño. Y pues saben que los quiero, los aprecio, las quiero a mis amigas. De verdad, muchísimas gracias a todas. Yo, pues prontito estaré con ustedes y pues bueno, muchas gracias. Gracias por acordarse de nosotros. Feliz Navidad, un beso y nos vemos muy pronto. Bye.